La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Luna, Sol, Norte, Guía y Pastora Celestial Dios te salve María, todo el pueblo te adora Y repite a porcía, como a tu no hay otra igual Olé, 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 olé Al rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe Con un olé, 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 olé Al rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe Dios te salve María, manantial de dulzura A tus pies noche y día te venimos a rezar Dios te salve María, un rosal de hermosura Eres tu madre mía de pureza virgen Olé, 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 olé Al rocío yo quiero volver A cantarle a la Virgen con fe, con uno Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Al rocío yo quiero volver A cantarle a la Virgen con fe, con uno Olé